¿En serio puedo ir y me puedo quedar a dormir? Pues yo creo que es mejor eso, a que te regreses a medianoche, ¿no? Luzma, yo no soy tu enemiga. Nadie en esta casa lo es. Pero a veces me gustaría que te pusieras un poquito más en mi lugar, porque a veces no sé qué hacer. Quiero que estés contenta, pero también te tengo que cuidar. En esos casos me gusta pensar qué hubiera hecho mamá. No, no me hables de mi mamá en estos momentos, porque me vas a hacer llorar. Las dos estamos muy solas sin ella. Y yo no quiero que tú cometas los mismos errores que yo hice a tu edad. Pero pues no me queda de otra más que confiar en ti, en que eres una chava inteligente y buena. Así que tienes mi permiso. Gracias. Te quiero mucho. Y eso es lo mejor que tengo, quererte más a ti. Pero quiero que tengas cuidado. Tienes que ser más cabrita que bonita, porque todas esas niñas fresas con las que vas son unas moscas muertas, son las peores. Son más zorras que las gallinas. Ay, bueno, tú y la Cristina no cantan más las rancheras, ¿eh? Pero nosotras no éramos moscas muertas y sabemos cuidarnos. Así que no te quieras hacer mujer de mundo. Nada más eso. Gracias, Ruth. A ver, pasito, pasito, mi reina que estoy aporreadito, ¿yo? Oiga, está bien chifta la finca del Tijeras, ¿eh? A mí me parece que le voy a hacer una extinción de terreno. Ágale, ágale, mijo, es toda suya. Usted la ganó a pulso. Si quiere, trasteese mañana. Ay, mijo. Están ganas de tomarse un par de días para descansar, gozar de estas sembritas que están tan ricas y ya luego hacerse cargo del piltrafa ese del Tijeras. Oiga, por cierto, hablando de ese man, ¿usted sabe dónde se habrá metido? ¿Sabes qué, Jaramillo? No me toque ese balsa ahorita que me mata. Ya tengo unos parceros que lo están buscando por cielo y tierra, así que es fresco que en cualquier momento esa percanta aparece y saca a cabeza, ¿oyó? Vamos a esperar que llegue Manchatripa con esa merca y nos abrimos del país. Entonces sí me va a cumplir lo de Miami, patrón. Así que lo de Miami, ¿vos es que sos huevano o qué? Si querés también te llevo país de Irlandia, vamos a govano. Aquí tengo unas pintas que nos están esperando en el puerto. Empacamos esa merca y nos vamos para México, mira. Este par se calentó acá, vamos a decir a la moniquita que nos eche una mano. ¡Fesco! Vamos, vamos. Ah, papito, papito, suéltame que nomás me dieron un razón, pues. Ya le di permiso a la Luzma para que se vaya con sus amigotas fresas el fin. Está bueno. ¿A quién le vamos a poner de seguridad entonces? Estaba pensando en Pompeyo. ¿Vos cómo al Pompeyo? ¿Qué no basta la hija del presidente? ¿Y nosotros qué? Vamos a mandar una bola de sombrerudos que no saben ni hablar el español o mi hija. Se van a dar cuenta de quiénes somos. Abuela, pues son escoltas que cumplen su función, pero de lejos. Además, si quieres, le compramos un saco y una corbata para que estés más a gusto. Bueno, hablamos de eso mañana, ¿no? Vamos a pensarlo, ya me tengo que ir. Yo también ya me voy. Gracias, abuela. Te ha un muy buen chilorio. Adiós, mija. Adiós, mamá. Dale, pues. ¿Y qué? ¿Ya estás contenta? Sí. Enrique. En serio, no le vuelvas a dar permisos a Luciana sin consultarme. No quiero que se vuelva una delincuente como los hijos de Mirtita Fons cuando su esposo era presidente. Mi hija nunca va a ser delincuente. Dime una cosa, Begoña, ¿qué? ¿No te gusta estar aquí en Los Pinos? ¿Cómo? ¿Cómo queríamos? Sacamos a los Fons, ya ellos en el pasado, ahora tú y yo gobernamos a este país. No, 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 no. Tú gobiernas este país. Tú eres el presidente, no yo. Bueno, pero tú tienes mucho más tiempo que yo en el partido, ¿podrías ser candidata? En un país tan machista como este van a pasar siglos antes de que una mujer sea presidente. No, no, yo me sacrifiqué por ti y no me arrepiento. No, no. Y a mí me encantan los sacrificios que haces, sobre todo los que haces en la cámara. ¿Sabes qué? No, no. Mejor ahí la dejamos. Cuando te pones así de irónico, no hay quien te aguante. Sí, eso es lo que pasó, hermano, pero... Hola, mija. Ya estaba preocupado. Te iba a buscar. ¿No te quieres echar un traquito con nosotros? No, gracias. El trabajo en el que me tienes me deja completamente agotada. Adiós. Bueno, se acabó el recreo. A ver, güero, mete esa madre ahí. Ok, let's see. Right there. Buenos días. Ya hay a tiempo. Qué bueno que llegaste, Diana. Espero que te guste lo que te traje. Pues, en realidad, me gustaría otra cosa. Ignacio, ya viste la hora que es. Apenas sí te va a dar tiempo para desayunar. Tienes una agenda muy apretada. Eso es lo que me tiene muy ansioso. No sé qué ching le pasa a Morejón. Un día me da carta blanca y otro día me desautoriza frente a Rivero, frente a Terán y frente a esa bola de imbéciles que están en el gabinete. Bueno, no te lo había dicho, pero se rumora que últimamente ha estado bebiendo mucho. A lo mejor por eso sus cambios de ánimo. ¿Y los tuyos? ¿A qué se deben? ¿Eh? La que tengo novio. ¿Lo recuerdas? Ah, sí. Disculpe usted, señorita. ¿Podría pedirle otro favor? Lo que usted guste. Necesitamos información actualizada de todos los cárteles que operan en México. No puedo permitir que ni Rivero ni Terán me agarren desprevenido frente a Morejón. Pues eso, no creo que sea complicado. Hace tiempo, una periodista sacó toda una serie de reportajes acerca de los cárteles de droga que están operando en México. Deja, averiguo sus datos y te pongo en contacto con ella. Perfecto. Y yo prometo recompensarte. Ajá. Sí. Sí. Órale, estate quieta, morra. Bueno, ¿qué hubo, tío? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo andas? Te andaba buscando anoche, mijo, ¿antabas, eh? Ah, sí, disculpa, es que se me murió el teléfono. Es que necesitaba que te fueras donde la Mónica para que te aseguras de que me cumpliera el encargo que le pedí de quebrarse a alguien. ¿Y se puede saber a quién? Sí, sí se puede saber a quién. Agüero Andrews de la DEA. Y necesito que vayas para que te asegures que lo va a hacer. Oye, mijo, te llamo después, tengo un asuntito pendiente por acá. Arre. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿En qué andas que traes a tantos vatos? Pues, con lo que pasó, lo de su suegro, pues. Hay que duplicar la seguridad, hay que tomar precauciones, pues. ¡Aching! ¿Cómo te enteraste de lo de mi suegro si apenas pasó ayer? Hablé con su esposa y ella me lo contó. Mira nada más que padre, güey. Y nosotras encerradotas en el DEFE. No, niñas, y aquí no las vamos a pasar poca madre. Oigan, y la dueña de la casa no piensa venir. Obvio, tonta, fue por un primo y unos huellos. ¿A poco no está poca madre en mi cantón? Ajá. Niñas, les traje a los niños. Y abusabas con mi primo el Richie, que es el más papi chulo. Pues la verdad sí está bastante chido tu cantón, prima, pero, no sé, ya hay como demasiada gente aquí. ¿Por qué no nos vamos todos a casa del chino y hacemos una fiesta más privada? Oigan, pero no está como que difícil salir de aquí con todos los barulas de allá. Hombre, no te preocupes por eso. Cuando se quiere, se puede. Y además, yo conozco una salida. ¿Les late? ¿Nos vamos? ¿Cómo está eso de que le hablaste a mi vieja sin mi autorización? No, perece, don Foyo, no malinterprete las cosas. Yo le llamé a usted para platicar, contestó ya de casualidad y, pues, en la plática me contó la tragedia. Pues, qué bueno que te trajiste a tu gente, porque si la juntamos con la mía y con las personas que me va a mandar el señor gobernador, que es mi cuate, capaz de que ahora sí acabamos con todo este desmadrito. ¿Sabes qué, Aurelio? Esta es mi tierra y tengo un chico de gente. Es más, estaba hablando con el chatarrero que trae muchas ganas de salir a partirle la madre unos cuantos emes. Andamos en la misma, don Foyo. Ahora, si me permite, voy a darle el pés a mi esposo. por supuesto. Estás en tu casa. Gracias. Permiso. Debiste de haber acompañado a mi papá a recoger el cuerpo de don Justino. José Ángel, el que te haya resudado no significa nada. Tienes que convivir más con él, convivir. ¿Por qué no lo alcanzas? Ay, mi amor, ya sabes que no me gusta estar con él. Ya ves cómo se pone. Mira, mejor apurémonos porque hay muchos pendientes de la campaña. Ya deja de regañarme. Condesa. Siento mucho lo que le pasó a tu viejo. Te juro que el Foyo y yo vamos a hacer que pague. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo va la campaña? Bien. Justamente estábamos hablando de eso. Sí, le decía a Marisol que tenemos muchos pendientes con la campaña antes del entierro. Así que si nos disculpan, pues, nos tenemos que ir. Si no te quieres quedar sola, me quedo contigo, Belén. No, no te preocupes. Ya me tomo unas pastillas y ahora voy a ir a descansar. Gracias. Segura. Bueno, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Permiso. Nos vemos. Papio. Hasta luego. ¿Ya se fueron todos? Me quebraron algunas boruras, pero ¿por qué no me adelantas lo que me dijiste por teléfono? Ven. Ahora solo quiero que me beses. T I BORÍNES POROS Ay, Víctor. ¿Qué, te botaron de la cama o qué? ¿O qué? ¿Y usted a dónde va tan guapo, tía? Vuelveme a decir, tía, y hasta ahí llegas, Víctor. Por más casillas que seas, ¿eh? Me detengo que ir. Tengo una reunión. Áhrale, pues. ¿Ya pusieron la madre esa para rastrear el carro? Sí, señor. Vamos tras ella. Hablemos. Perdón, señor, que lo venga siguiendo, pero es que necesito hablar urgente con usted antes de la junta con los secretarios. ¿Qué sucede, Miravalle? Quisiera aclarar cuál es mi posición junto a usted. Perdón, señor, pero un día siento que valora mis estrategias y otro día me avienta a los leones dejándome sin ninguna autoridad. ¿Qué autoridad quiere que le dé? ¿Quiere que anuncie oficialmente a todo el equipo de gobierno que gracias a sus buenos oficios estoy en negocios con un grupo de fascinerosos que se hacen llamar los emes? ¿Eso pretende? Arrégleselas con lo que le doy. Tráigame resultados. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Te puede decir al señor gobernador que ya llegué? Claro que sí, en un segundo. Señor gobernador, ya está aquí don Fello. Claro que sí, pasa inmediatamente. Gracias, mi reina. Hasta luego. Gracias. Señor, aquí tengo enfrente mío a don Fello Aguilera. Síguelo, no lo pierdas de vista. Quiero saber todo lo que hace. Bien, yo ya me estoy preparando de cualquier forma con mis hombres para salir allá en cualquier momento. Eso sí, al Fello no me lo toquen, que del viejo me quiero encargar yo personalmente. Sí, comandante. Mira, ese que ves ahí es un hombre del Chema. Es a él al que se tiene que echar la señora. No, mi zompí. La jugada va a estar más difícil todavía. ¿Qué le pasa a esa madre, güero? ¿Sí le sabes o no? All right. And... Done. Desencryptó el archivo. Mira nomás, Pink Rawlings. Ese güey fue el que nos chingó Ciudad Juárez. Estaba detrás del operativo contra los iraníes por el uranio. Ah, nada más de saber, eso me dan ganas de ching. Güey, güey, güey. Aquí hay conexiones con Venezuela. Con el ataque al campamento guerrillero donde murió Montoya. O sea que lo que decían es cierto, güero. El Aurelio estaba envuelto en eso. ¿En qué está envuelto Aurelio? ¿En qué está envuelto Aurelio? Ay, no son las ganas que tenía de estar contigo. Me he dejado de pensar en ti en un solo minuto. Ay, hermosa. Yo creo que es mejor que te vayas para tu cuarto. Eso es peligroso que es eso aquí. No me gustó nada en la cara del feo cuando nos vio llegar. No me interesa lo que pienses, es cínico. Ya no puedo fingir con él. Aurelio mató a mi papá. No digas eso. ¿Cómo sabes que lo mató? Porque él me confesó que mató a Juan. De la posada. ¿Sabes qué hizo? Le puso a mi papá en el refrigerador las orejas del viejo y le puso una advertencia para que se quedara callado. ¿Qué más quieres oír, Aurelio? Dame tiempo para averiguar qué fue lo que pasó. No, no, no. Lo que no tengo es tiempo. Lo que no... Por favor. Yo no quiero estar un minuto más en esta casa con ese asesino. Llévame contigo. Vámonos ya.